¡Ho, ho, ho! Aquí mamá Noel con los regalos de Navidad ¿Qué más que mamá Noel para el payaso de circo? Pero bueno, pasemos palabra Y bueno, aquí estoy para daros dos sorteos Voy a hacer este vídeo con uno y el siguiente va a ser con otro sorteo, ¿vale? Entonces, las bases de sorteo, por la misma manera de siempre Déjame tu nombre, de dónde eres Estar suscríbete al canal, darle a like y ya está No os pedís mucho Yo te contestaré cuando diga la ganadora Dentro de una semana diré la ganadora o el ganador Y os dejaré en el mismo comentario que me hagáis Mi email para que me mandéis vuestros datos personales por correo Y no hay que pagar nada, o sea, porque alguna me ha preguntado ¿Tengo que pagar gastos de envío? No, hombre, eso lo pago yo Todo viene pagado por mí Entonces, vosotros lo único que tenéis que hacer es disfrutar de las cosas del sorteo Y voy a empezar a deciros los productos Este es de Elemis Elemis, ya sabemos, una marca cara, de alta gama Y es el Superfood Glow Priming Moisturizer Esto es un primer para antes de aplicarte la base de maquillaje No sé si se podrá usar solo, ¿vale? Que dice que ilumina Tampoco sé si se puede utilizar como iluminador Eso vosotros veréis cuando lo abráis, ¿vale? Porque yo no... Tengo otro para sortear en el próximo, ¿vale? Porque van a ser parecidos los sorteos Porque tengo productos repetidos Entonces, vosotros lo probáis y ya me diréis qué tal De segundo Este jabón limpiador de aven, ¿vale? Que es purificante y matificante Yo como no tengo la piel grasa A ver, yo creo que también se puede... Se puede usar para otro tipo de... Igual para pieles muy muy secas no Pero bueno, si no lo vais a usar vosotros Pues dáselo a alguien que ya lo utilizará Y de pelo Esta mascarilla de Biovenet Con aceite de argan y ácido hialurónico Que repara, da volumen y protege Y te dice que recuperación de daños Tratamiento capilar Esta creo que me vino en una Primorbox Si no recuerdo mal Y creo que es como una especie de toalla de papel No sé exactamente cómo, ¿vale? Que te la tienes que poner Y dejar ahí asentada un tiempo Aquí os pondrá cómo se utiliza Más cositas Había una que no la encuentro Ah, está aquí Vale, esta ¿Esto qué es? Silens extrae oil emulsión La piel es el órgano más grande del cuerpo Y uno de los cometidos principales es protegernos Protégela y cuídala con... Tú con la emulsión hidratante corporal Con agua hipotónica rica en sílice, aceite de oliva, aceite de argán y extracto de neem Nuestra emulsión hidratante corporal es ideal para hidratar y recuperar a la piel de todo el cuerpo Con efecto antioxidante y reconfortante gracias a sus extraordinarios ingredientes Ha sido pensada para reparar y extra hidratar la piel del cuerpo Pues mira, ya tenéis una mini talla de una crema para el cuerpo Más cositas Ahora se vienen cosas del Mercadona Del calendario de adviento Este es de fresa y es un esfoliante de labios Que como huele igual que el bálsamo que estoy usando yo de labios Huele genial Ya me contaréis Luego La paletita de sombras Duo ¿Vale? Que este tiene en marrón Y esta es brillante Que igual hasta la podéis usar de iluminador Vosotros veréis lo que hacéis Más cositas Un esmalte de uñas De color rojo Como no para estas navidades Este es otro, no es el mismo Que está sin usar Y también un perfilador y un labial a juego Que es un labial líquido Y el perfilador es así De este color Es un color rosita Muy, 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 muy nude Y que bueno, vienen yo creo que los dos juntos Porque son del mismo color Yo creo que es así, vamos Y estas son las cositas que os trae mamá Noel Para estas navidades Bueno, ha sido cortito el vídeo Simplemente para mostraros los productos Y dentro de una semana Pues diré la ganadora ¿Vale? Y el próximo Ahora voy a grabar El próximo sorteo Que tengo aquí la cajita también Y a ver que os parece Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy Que si te ha gustado Por favor, dale a like Suscríbete Déjame algún comentario De si has probado alguno de estos productos O cualquier cosa Que yo te contesto encantada Que muchas gracias por verme Nos vemos en un siguiente vídeo Y que seáis muy felices ¡Chao!